Ya te vi Down with Droopy D regresará en el Cartoon Network Hola niños, voy a enseñarles un baile divertido Se llama el baile del mono Que pasa el tiempo sin ver maldad Sin oír maldad Y sin decir maldad Párense en la posición adecuada Doblen sus piernas y dejan caer sus brazos con soltura Inclínense hacia delante Adelante como un mono Ahora den un paso con su pie derecho Luego con el izquierdo Estiren sus brazos hacia abajo Y luego hacia arriba De nuevo repitan lo mismo Y luego no ven maldad No escuchan maldad Y no dicen maldad Colóquense en posición y practiquemos juntos el baile Pie derecho, adelante Pie izquierdo, adelante Brazos abajo y arriba Brazos abajo y arriba No ven maldad No oyen maldad Y no dicen maldad Muy bien Y ahora De nuevo a empezar Pie derecho, adelante Pie izquierdo, adelante Y izquierdo, adelante Y izquierdo, adelante Y izquierdo, adelante Brazos abajo y arriba Brazos abajo y arriba Y ahora No ven maldad No oyen maldad Y no dicen maldad Y de nuevo a empezar Pie derecho, adelante Pie izquierdo, adelante Pie izquierdo, adelante incluso antes Pie dragón Pie izquierdo Cien bạn Me izquierdo das Tienes flu obtenigo Brownead B Ir z yield ¿Reconsulta perfecta? ¡Captaron la idea! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Los veré después y lo repetiremos! ¡Ya te vi! ¡Down with Droopy Dee regresará en el Cartoon Network! ¡Tu jefe te atormenta! ¡Fónico! ¡La máquina de comida se descompuso! ¡Y estás acabado de tanto oprimir botones! ¡Pobrecito! ¡Te has vuelto un esclavo del siglo XXI! ¡El mejor consejo! ¡Aprende a gozar de los adelantos tecnológicos con la primera familia del universo caricaturn! ¡Los supersónicos! ¡De lunes a viernes! ¡En el Cartoon Network! ¡El Cartoon Network te informa que tenemos mucho más que Sploing, Boing, Bang, Splat! ¡Cabazú! 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 ¡Este tío loco está volviendo loco! ¡Cabazú! ¡Oye tío loco, ten cuidado, ¿quieres? ¡Me contagié de locura, Cabazú! ¡Cada vez que te descuidas hay otro! ¡Cabatruino! ¡En el Cartoon Network! ¡Aquí hablamos! ¡Bugs Bunny y el Fato Lucas esta noche regresarán en el Cartoon Network! ¡Hollywood, Rupi recibió su gran oportunidad! ¡Y no tardó en ser! ¡Bugs Bunny y el Fato Lucas esta noche en el Cartoon Network! ¡Esta noche en el Cartoon Network! ¡Toonhead saluda a Popeye en su sesenta aniversario con lo mejor de Popeye! ¡Diferentes aspectos de su vida, amores y espinacas! ¡Esta noche en el Cartoon Network! ¡Aquí hablamos con el Cartoon! ¡Boing, boing, bam, clack! ¡Este es el primero y único Cartoon Network! ¡Aquí hablamos con el Cartoon Network! ¡Ah, aquí hay un buzón! ¡Ahora podré enviar mi carta! ¿Cómo quiere enviarla? ¡Por correo aéreo! Entendido, correo aéreo. Si se quiere pintar una raya blanca a lo largo de una pista de aterrizaje, el método más rápido es usar un cohete y una brocha, ¿verdad, tontón? ¡Sí! ¡Así es! ¿Qué es eso? ¡Memo! Creo que ya entendí cómo se hace este truco de magia. ¿Quieres pasar a la caja mágica? Y yo trataré de hacerte desaparecer por completo. ¿O sea que saldré de la ciudad, Memo? ¡O sea que te desvanecerás en el aire cuando vuelva a abrir estas puertas! ¡Hocus pocus! ¡Se supone que desapareces por completo, Memo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Abra cadabra! ¡Ya casi, Memo! ¡Ya casi! ¡Pronto! ¡Tonto! ¡Vaya, funcionó! ¡Memo! 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 ¡Desaparecí suficientemente completo, Memo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! A continuación en Two Heads, nuestro tributo de una semana al cumpleaños de Popeye continúa con dos raras historias de acción. Popeye cobra vida de las páginas de las historietas para enfrentarse a un par de buscapleitos. A continuación en Two Heads, Popeye hace una pregunta. How green is my spinach?